Bueno, vamos a ir ahora. ¿Qué hay? Que van a acompañar esta gran idea de la plancha que me invitan también a participar de estos shows tremendos. Pero yo tengo dos películas que se vienen pidiendo hace rato. La primera, mira, hace 25 años que no se estrenaba, que se venía como pateando y dilatando un poquitito su producción, pero tenemos finalmente a Gladiador 2, que seguramente la gente que está del otro lado la conoce porque tiene una historia épica que trasciende obviamente en Roma y habla sobre este personaje que es Lucio, que justamente estaba protagonizado por el gran Russell Crowe, que en esta oportunidad obviamente ya no está, pero sí tenemos a un gran actor que es James Pascal, que es justamente quien va a protagonizar y va a reemplazar la imagen de Maximus porque si bien cuenta la transición del paso del tiempo histórico, no deja de lado las peleas y disputas que tienen a este gran imperio bajo los tiranos que tratan de derrocar todo tipo de poder que está en contra del gran imperio. Tenemos actores que son increíbles, la propuesta escénica es tremenda y como siempre las producciones de Hollywood en este en particular tienen una expectativa no tan solo de ser la segunda sino que de comenzar a traer más cercano en el tiempo las secuelas de estos grandes episodios históricos que si bien son un poco fantasía y un poco realidad, nos muestran el panorama con mucha visibilidad de lo que pudo haber sido esa época en realidad, las conquistas y los combates en esta Roma que tiene, pero históricamente batallas épicas para todos los que les gusta justamente la acción y la historia combinada es en una gran propuesta de los mejores de Hollywood, obviamente. Así que si ustedes son fanáticos de lo que fue esta primera película en 2001, esta en 2024 ya nos trae absolutamente todo y toda la intriga para seguir viendo y disfrutando de esta producción. Muy buena la producción se puede ver, ¿no? Es tremenda, pero como siempre digo hay que traerles propuestas también para toda la familia y en este caso no se confundan que no es Kung Fu Panda, pero si es Un Panda Suelto en África. Si ustedes quieren llevar a sus niños al cine para que disfruten de una película animada que cuente valores como el nacionalismo, como también la transición de reforzar la amistad a través del tiempo, esta propuesta de Un Panda Suelto en África nos cuenta la historia de este pandita que justamente trata de rescatar a su amiga que es una dragona que se encuentra secuestrada. Pero en esta odisea que tiene que transitar para llegar hasta de África, de China a África, pasan un montón de cosas que la verdad nos plantea un panorama que es un tanto gracioso, reflexivo y por qué no también nos revaloriza la amistad desde un punto de vista de la migración. Como uno es en otra tierra, como se acostumbra y como este pandita tiene que hacerse amigos para lograr este objetivo que es salvar a su mejor amiga la dragona. Así que si quieren reforzar el valor de la amistad, de también el patriotismo porque él habla mucho de sus orígenes, esta película es ideal porque la verdad que es una propuesta muy interesante para los más pequeños, para los más grandes también. Sí, a mí me gustan. Yo siempre te digo que me encantan las películas animadas, más que tengan animalitos, gatitos sobre todo. Siempre los niños y los animales tienen una muy buena propuesta, obviamente. Así que a disfrutar porque como les decimos, siempre Cinema Center nos trae los mejores estrenos todos los miércoles, pero aquí los viernes se los reforzamos para el fin. Bien, Lu, quédate conmigo y acompáñame a ver cómo va a estar el clima este fin de semana porque ya nos estamos despidiendo. Hoy, bueno, actualmente 34.3 la temperatura. Está caluroso, caluroso todavía. Y mañana sábado la mínima va a ser de 20, la máxima de 36 grados y por la noche va a llover. El domingo todo el día tormenta, mínima 20, la máxima 22. Y el feriado lunes va a llover también, la mínima 19 y la máxima 23. Bueno, Lu, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes y acuérdense de participar de las entradas que siempre están disponibles para ustedes. Bien, nosotros desde acá nos despedimos y le agradecemos por habernos acompañado durante nuestro programa y deseamos que tengan un lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!